De esta manera es como presento el plato de la barbacoa de gallo. Dios me los bendiga a todos y a todas en estos días tan difíciles que estamos pasando, con eso de la pandemia, debemos estar todos en casa, guardaditos, no poder salir a comprar lo indispensable. Pero yo gracias a Dios aquí tengo un corralito donde tengo mis animalitos y sacrificé un gallo, el cual hoy voy a hacer en barbacoa. Y aquí les presento los ingredientes, adelanté un poco porque lo maté desde anoche. Aquí tengo 150 gramos de chile guajillo, en gramos no sé, pero son 3 chile anchos que ya están previamente hervidos, media cebolla, 200 gramos de jitomate, ajos asados son 4, una pizca de comino, una pizca de clavitos y otra pizca de pimienta. Hojas de laurel son como 6 aquí y otras 5 hojas de aguacatillo y sal la necesaria. Ahorita voy a pasar a licuar todo para agregarse a nuestro pollo. Bueno, como verán aquí ya estoy acomodando la carne. Ya está limpia, ya está lavada. Ahora solo le voy a agregar la salsa que salió. Y vamos a acomodar las hojas del aguacatillo. Y las hojas de laurel y la sal. Ahora, aquí va la salsa. Esto se va a cocer a fuego lento. Por eso desde anoche lo adelanté para ponerlo ahorita temprano para que esté listo para mediodía. Porque la carne de ave de corral es más dura. Entonces tiene que llevar una cocción lenta. Para que así a la hora de que uno ya lo necesite, ya esté bien cocidito. Ya esté en su punto. Este no es como la carne de pollo de granja. Que es blandita. Esa en 45 minutos ya está. No, este no. Este es más duro. Entonces, pero eso sí. Es mucho más sabroso. Es mucho más sabroso. Y sobre todo más nutritivo. Porque es ave de corral. Crecido y alimentado con maíz. Con desperdicio de la cocina. Tortilla. Jitomates. Todo eso. Bueno, pues aquí ya está listo. Nuestra carne ya preparada para la barbacoa. Ahora solo hay que ponerla a cocer. A fuego muy lento. De manera es como está quedando ya cocido el gallo que les comenté. Preparado en barbacoa. Ya está cocido. Ya tiene buen sabor. Buen sazón. Ahora lo voy a servir para que vean cómo queda. Ya el plato pues servido. De esta manera es como presento el plato de la barbacoa de gallo. Y este, si se llevó su buen tiempo para cocerse. Porque pues siempre la carne de animal de patio es más dura. Pero tiene un exquisito sabor. Si gustan prepararlo. Lo pueden hacer. Compartir la receta con quienes ustedes gusten. Y a cuidarse. A no salir de casa. Y nos vemos en el próximo. Estos coxines. Ya en este punto le voy a agregar las patitas. Ya en este punto le voy a agregar las maybecias. Ya en este punto le voy a agregar las patitas. Ya en este punto le voy a pegar las patitas.